Música ¡Música! 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 ¡Bien, bien Iván! ¿Quién lleva y organiza? Y que me deje la... ¿Me la vas a dejar? ¿Te muerto el voto? ¡Ay, ayay! ¡Perdón! ¡Vamos Iván, bien! ¡Bien amor, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! vamos cuidado bien 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 con 7 barricones que calumnia bien no pasa manos arriba bien bien buena defensa muéstrense muéstrense vamos 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 eso es ay sigue ahí bien bien cuidado atrás son fallas con los rebotes bien amor vamos vida vamos ay gómez con zapateada y todo no quebrado si bien amor bien bien abro 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 Y 10 de cero. Guancho, despida a los dos. Segunda persona, despida a los dos. Vamos, tranquilo, vamos. Vale, vale, vale. Vale, 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 bien. Eso es. ¡Bien, Iván! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! ¡Vale, bien! ¡Así vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, Andrés! ¡Eso es! ¡Fuerte, Andrés! ¡Fuerte! ¡Bien, amor! ¡Bien! ¡Bien, vida! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Germán! ¡Bien, bien! ¡Bien, balón, balón! ¡Balón, balón, balón! ¡Uno con el balón! ¡Abierto, Andrés! ¡Abierto, abierto! ¡Andrés, abierto! ¡Andrés, abierto! ¡Andrés, abierto! ¡Sin pata, sin pata! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, señor! ¡Le pega con el pie! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡No sean así! ¡Bien! ¡Vamos a asegurar los pases, Falcón! ¡Llégale, llégale! ¡Ay! ¡Vale, Andrés, vale! ¡Bien, buena falta! ¡Bien, buena falta! ¡Bien, Gómez! ¡Ahí lo tienes! ¡Dale tranquilo! ¡Vamos, vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Bala suya, Andrés! ¡Bala suya! ¡Ay, monita! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Recupérala! ¡Eso, hermano! ¡Vale! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Ven, se ha concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bala suya! ¡Bala suya! ¡Vale! ¡Bien, amor! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue con el balón! ¡Sigue con el balón! ¡Pase seguro! Pase seguro No es, síguelo abriendo No es, otra vez ¡Bien! ¡Pues que viene, hermano! ¡Buen madre, ojalá no haya grabado! ¡Ay, huevo! ¡Pucha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto queda, Nata? ¡Hacia adelante, hacia adelante! ¡Ahí lo tiene, Casi! ¡Vamos, vamos, Andrés! ¡Bonita! ¡Dale, no importa, no importa, no importa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A recuperarla, recuperarla, recuperarla y hacerla! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Vamos, vamos, Iván! ¡Vamos, hermano! ¡Linda! ¡Ahí, huevo! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Vamos, hermano! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno ahí! ¡Uno a uno ahí! ¡Bien, bien, Hernán! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se lo lleva, pues! ¡Bien, bien, Hernán! ¡Bien! ¡Vamos, bonita! ¡Bien, bien, bien, Iván! ¡Bonita vida! ¡Uy, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, hijo de madre! ¡No! ¡No! 2 abajo quedan 15, quedan 15 chicos 15 bien vamos respiro para la patata 3 segundos de nuevo Iván Iván, ¿qué tal rebote? 10 segundos de rebote vamos Andrés, ¿cuál está ahí? ahí el nuevo bien bien ahí, 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 ahí sin falta, ahí bien nada, nada que nos lance bien, Iván bien, bien fuerte, vamos, vamos bonita, bonita, bonita fuerte la defensa, fuerte, atento bien, 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 bien vamos, vamos, vamos no lo piensen vamos, arriba linda vale bien, bien, bien bien, Germán, bien vamos, Andresito, cuidado atrás bien, Iván, bien, bien eso, muy bien bien, atento 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 bien, bien, Amor, vale bien, bien, Germán sigue bien, bien bien, vida ay, Andresito una pizca más para atrás medio zapato pilos de la defensa pilos atento despierto ya perdió segundos segundos, profe segundos, profe segundos, profe ¿quién se muestra? ¿quién se muestra? bien, Iván bien, bien, bien 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 bien, bien, bien bien, muy bien organiza, organiza organiza bien, Iván muy bien Germán muy bien Germán muy bien ay, de Andres cuando, de Andres atentos con las manos en los movimientos pilas de espaldas fundos gracias gracias, profe gracias bien, Germán bien, bien, bien bien Lita muy bien muy bien muy bien muy bien bien, amor Goyo Goy organiza, organiza 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 sigue coneme candidato bonita ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, hermano! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, Iván! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, amor! ¡Cuidado atrás! ¡Bien, amor! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Bien! ¡Vale, Gómez! ¡Muy bien! ¡Vale, vida! ¡Bien, vale! ¡Ay, lo dejaron recibir solo, güey! ¡Cuáles son los que se han hecho! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, vale! ¡19, 14! ¡19, 14, a favor, negro! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Juancho, me regalas un cambio cuando puedas, por favor! ¡Vamos, Andrés! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Bien! 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 Uno, uno aquí, uno aquí Uno con el balón, uno con el balón Uno nomás Gracias, gracias, gracias Nada, nada, nada Segundos, segundos Bien, 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 bien jugado Arranchito Toca que caliente más Para que no le duele tanto la empática Si falta Iván, si falta Bien, ya, ya, ahí está Llévala tranquilo, llévala tranquilo Sobe, ábrela ahí, ábrela Bien Bien Bien, amor Si falta, si falta, bien Tranquilo, tranquilo Hey, completa, 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 completa Completa, calma, calma Ábrela Una sola, una sola, Andrés Bien Bien, que bien Bien, eso es Cuanto queda Bien Marca Cinco 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 Espero que buena jugada Ahora que haya claudado Venga Bien 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 Vamos, Dani Bien ¡Bien! ¡Bien, Iván! ¡Bien! ¡No! Falta. Son suyas, Iván. Son suyas. Las dos, Iván. Las dos. ¡Vale, vale, Iván! ¡Vale! ¿Me recuerdas a Scott? ¡Bien! ¡Bien, veintiocho! ¿Piso? ¡Ay, buena madre! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Bien, bien, vida! ¡Bien, vida! ¡Bien! ¡Ay! ¿Fue culpa del juez? ¡Fue culpa del juez, sí! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Uy! ¡Qué grosa! ¡Bien, bien, Iván! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¿Cuántos van dos en ese? ¡Tres! ¿Con esta? ¿Tres con esta? ¡Gracias! ¿Tres con esta? ¿Tres con esta? ¿Tres con esta nación? ¿Tres con esta? ¡Tres con esta! ¡Tres con esta! Ya fuimos al Jumbo y me compró uno así, ¿cierto? Y al Jumbo, a la casa de Andrés Llegó solo el poquito y lo provee vamos, vamos, vamos bien cara ahí, ya, cara ahí bien, sin falta bueno, pues no segunda vamos, vamos, vamos vamos a sumar, vamos a sumar vamos, Falcon ay, sí, sí ¿caminó? sí, sí, sí ay, mano bien, Iván, bien, bien, bien no pasa, no pasa no pasa bien bien buen apoyo, hermano buen apoyo ay, marica, lo mató y acumulan acumulan acumulan, Falcon, acumulan ay, vale, Dani, vale, vale ¿tú tienes agua, Andrés, y tú? ¿tú quieres? ay, sí, pero ¿quieres probar? es que será, quiero por eso te digo probar para que no te voy a hacer doble no, porque es que hay todo lo que sabría tiene harto maní bien, bien vamos, Germán ganita buena bien, Germán bien, bien buena, Germán bien, 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 bien Germán tranquilo vete, vete, vete hacia adelante vete hacia adelante pongo que buena bien hay dos hay dos hay dos hay dos están acumulados están acumulados ¿quieres probar? ¿entonces de qué me arrepiento? ¿qué es eso? helado de yugo comani por eso no lo voy a venir ¿puedo probar? ¿a usted lo ha probado? yo no lo he probado vale, Iván buena, buena, papá caray, caray bien, amor calma llévalo, llévalo llévalo, román buena, buena nata nata, ¿cuánto queda? uno treinta uno treinta por jugar bien vale, vale, vale uno ahí, uno ahí bien pagado bien llegado bien llegado bien, Gómez un minuto Andrés un minuto un minuto bien, Germán vale, vale linda, Iván linda vale vale, Dani vale, Dani vale, mi vida mía atentos a la gente bien, bien Andrés bien Andrés que dan treinta que dan treinta treinta, traiga la pelota linda vamos Andrésito que bonita bien eso es papi eso es muy bien muy bien muy bien movido de tres listo no lo adelantar no lo adelantar bien bien es que este era de maní de chocolate con maní más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido bien 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 Ivan uy bien Andrésito ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Ay, pues puta! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien bajado, papi! ¡Bien bajado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! Y eso que, Fernando, en el de uno me compra esas, las tarinas de helado del de uno, demora, siempre es de mora. ¿Las qué? Las tarinitas de helado, las que son grandes del de uno. Ah, ok, ok. Si eso me dura un día, me dura mucho. ¿Sí? No, eso me pasa a mí, es con las comillas. ¡Uf, wepucha! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván Chovie, papi! ¡Eso es! ¡Vamos! No, eso me pasa. Yo compro gomitas, imagínate, yo tengo un Oxxo en frente de la casa. ¡Ay, wepucha! Entonces, yo salgo ahí al Oxxo. La demora es volver a la casa. La casa me queda de acá. Acá es el Oxxo. Y allá en el tablero es mi casa. O sea, está ahí nomás. Y ya me comienzo a comer. ¿Uf, gente? ¿Eso? Sí. Mientras la estoy pagando, ya me la estoy comiendo. Bien defendido, Percho. Bien defendido. Y para estas, que él me consiente con Guanta Caldera. ¡Bien, Dani! ¡Vamos, vamos! Andrés, Andrés, él es lanzador. Todos los que ha metido, las ha metido lanzando. ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡7-7! ¡Ay! ¡Vamos, Percho, no pasa nada! ¡Ay, Gómez! ¿Cuánta? ¿Tercera? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Falcón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Listo, listo a recuperarla que no lance! ¡Se va, se va, se va! ¡Bien, Ibao! ¡Calma, calma, calma! ¡Ahí, cabeza! ¡Ahí, cabeza! ¡Cabeza! ¡Otra! ¡Ay, mano! ¡Se le fue! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Andrésito! ¡Otra, otra! ¡Otra pesta a grabarla! ¡Uy, muchachos! ¡El marchador! ¡D2! ¡D3, recibe! ¡Andrés, recibe! ¡D2 dijo el profe! ¡D2, sí, de 2! ¡Bien, bien, Gómez! ¡Bien! ¡Bonita! ¡Bien, bien, Iván! ¡Bien! ¡Bien, bien, Iván! ¡Au! ¡No, te flujo! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, fue madre! ¡Y su mano! ¡Bueno! ¡Bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! Si no la voy a hacer, no es que ella está allá. Bien, bien, Germán. La otra, la otra. A los dos se los llevó a solo fin. ¿A los tres? No, a los dos, porque el otro ya no está dentro de frente. A los dos ya puede ser que se va a estar aquí. Germán, ya está aquí. ¿Qué es lo que se llama? Nada, nada, nada. Segundos, profe. Bien, 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 bien. Bien, bien, vamos, vamos. Cuidado atrás, Johnny. Buena eres. Se dio a tres caminas de Johnny. Dijo aquí hay que recordar a Leo con sus caminas. Ay, pero no lo ha... ¿Lo dejó caer? Sí, pero es que él ganó una venta. Vamos, vamos. ¡Está allá! ¿Todo bien? ¿Ve hasta cuánto queda? Un minuto. Un minuto, un minuto, Falcon, un minuto. Un minuto, un minuto. ¡Que no lance! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aleja! ¡Bien! ¡No es, eso es! ¡Cinco! ¡No lance, que no lance! ¡30, 30, chicos! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Quince! ¡No! ¡No! ¡Tinco! Uno, uno, aquí. ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Ja,맞! ¡Vas a a meterlo! ¡Ninco! ¡Gracias!